Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lexis y estoy jugando a Pokémon Cristal y bueno, en este episodio vamos a continuar con las formas alfa. Bueno, llevo en mi equipo varias cosas. Llevo a Howow, lo tendré que poner al principio más adelante, y llevo un Pokémon que tiene destello. Y bueno, ya lo desbloqueé por accidente en el anterior episodio, pero tenéis que llevar una piedra a agua para poder desbloquear esto. Y una cuerda huida también. Por suerte la piedra a agua no se gasta. Y por cierto, hice una tontería, que fue primero ir a por... Ir primero por... A ver, yo creo que fui primero a por Howow y luego a por Omanite. Ese fue un error que cometí, joder, estoy hecho un lío. Tuve que haber ido primero a por... A por Omanite. Y luego a por Howow, y así me hubiera ahorrado el pasarme de nuevo por la Cueva Unión. Pero bueno. A ver. Aquí pone... Huida. Huida. No sé si tendré que volver a entrar ahí con la piedra a agua para desbloquear de nuevo esto, cuando vaya lo de Omanite. Pero bueno. Ah, ahí hay otro gran agujero, es tan grande que se puede pasar por él. Sí. Lleva bastante espacio la mochila. Bueno, una valla ya tengo vallas, así que no pasa nada. Polvo curación. Polvo energía. Y vaya antídoto. Ahora fijaos esto de aquí. Estas palabras... Seguirán aquí... Con el tiempo. Creo que en inglés era... Our world shall remain here for the ages. Da un poco de miedo, la verdad. Hostia, a la O ya la tenía. Creo que ya trapea la C, pero a la O no la tengo, eh. Bueno, un atrapado y hay que tener cuidado, no sea que se me llene la caja del PC. Tengo miedo de que se me llene, tío. Bueno, tengo unos cuantos súper repelentes, así que yo creo que los voy a ir gastando. Ahora estamos en la cámara de Aerodéctil. Por cierto, un dibujo de las paredes. Luz. Pues muy bien. Sí hay que utilizar luz. Utilizaremos luz. Ahora que no lleve espacio suficiente. Vaya dorada. Piedra lunar. Vale, la piedra lunar ya tengo una en el PC. Raíz de energía. Y polvo curación. Bajamos abajo. Y pone... Así que debemos erigir fuera una estatua Pokémon. Da un poco de miedo. En inglés yo creo que da más miedo que en español. Si esto sigue así, me voy a quedar sin espacio para atrapar a Adolfo. No, un tío... A ver. Mira, voy a hacer una cosa. Por si acaso... Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Caja 1. Voy a cambiar a la caja 1. Tal como ya tenemos a... Ya tenemos lo del destello desbloqueado. Pues mira, ahora vamos a la caja 4. Y vamos a sacar del PC. Quería ponerle el destello a Odis, pero no. Mejor no. Voy a sacar a Hengar. Me puede servir como portaobjetos. Portaobjetos. Vayan, tío. Lo tengo, fijo. Polvo energía no sé, tío. No sé, pero esto me está dando a mí una impresión... De que no me van a caber los objetos en el PC. Voy a ver ahora mismo los objetos que tengo. A ver. Hay unos cuantos que no tenía. Mira, voy a sacar esta proteína y voy a venderla. Ya que no tengo Pokémon que puedan beneficiarse con este objeto, pues mira. Lo vendo y ya está. Ahora. Bien, no hemos tenido muchos problemas con el tema de los Pokémon salvajes. Regresamos a la comunión y vamos a hacer algo. Voy a utilizar un super repelente. Atajamos por aquí. Y vamos a volver hacia las ruinas alfa. Bueno, estoy subiendo hoy. Esto se subirá el jueves, pero lo estoy grabando todo el miércoles. Es como bien se ha visto al principio. A ver. Por aquí abajo era el Omanite. Me equivoco. Espero no equivocarme. Ah, bueno, realmente da igual, realmente da igual. Realmente da un poco igual porque a fin de cuentas, cuando te quieras por ahí tienes que regresar a las ruinas alfa. Así que realmente el orden da igual. Pero igualmente me gustaría poder ver... Bueno, pues esto es lo de... Lo de Omanite. Simplemente tenéis que entrar aquí con una piedra agua y ya se desbloquea. Es muy simple. Creo que ni voy a introducir aquí en medio un cacho del anterior episodio. Es que no vale la pena, tío. No vale mucho la pena. Vaya misterio, agua mística, trozo estrella... Y polvo estelar. Esto es lo más interesante. Son muy perspicaces. Y no les gusta... El mundo exterior. ¡Qué miedo, en serio! Se determinó el efecto del referente. Pensaba que... Pensaba que... Podía evitar... Esto de tener que volver por la cuba unión, pero veo que no. Veo que no. No lo puedo evitar. Lo de vaya misterio es que suena un poco gracioso, ¿no? Es como en plan... Vaya misterio. Y agua mística, ya tengo una. Vaya misterio. Pues sí, vaya misterio, ¿eh? Vaya misterio el que aparezca en estos objetos. Y aquellas letras en el fondo. Pero... carvedo. Vaya misterio. No sé a dónde voy yo sin repelentes, quiero ahorrarme los cuantos pasos. Claro que los gasto cuando voy pasando para leer esas cosas de abajo. Otro super repelente, y aún me quedan unos cuantos, pero ya no los necesito total. Ya hemos ido por abajo, ahora tenemos que ir por arriba. Mejor que no nos caigamos ahí abajo. A ver... Ho-Oh. Creo que tenemos que salir y poner a Ho-Oh al principio. El hengar nos puede servir para darle un objeto. Vamos a poder leer esto. Ho-Oh. Valla dorada, hierba revivir, carbón, ya tengo un carbón también, y vaya misterio. Valla misterio. Debemos... A ver... Los humanos debemos aprender a vivir en armonía con ellos. Por su bien, debemos partir. Bueno... Se me agota el repelente a dos pasos de la escalera y me sale en el último paso un Pokémon. Impresionante y acojonante al mismo tiempo. Va, no es muy efectivo. Vamos a utilizar... Hypnosis. Contra este Unown. Y ahora que está dormido, vamos a tirarle una Super Ball. Bueno... No está mal. En fin, voy a tener ahora un buen lío con el tema de los objetos y demás. Pero bueno, ya me las ingeniale. Y básicamente ya he acabado el episodio. Y he hecho un montón de cosas en este Let's Play. He mostrado los perros legendarios, aunque... Tuviese que hacer un poco de grampa con el Substate. He mostrado lo de Hoboow. He mostrado lo de las ruinas Alpha. Y he mostrado un montón de cosas en este Let's Play. Ha sido bastante largo. Y bastante entretenido al mismo tiempo. Y no sé, la verdad, si debería hacer algo más. Pero bueno, vamos a dejar aquí este episodio. Y bueno amigos, espero que os haya gustado y hasta la próxima.